Con más de tres meses de retraso, la obra de la rotonda de la carretera del aeropuerto está terminada y ha sido presentada ante las autoridades políticas de la ciudad. Su coste total supera los 800.000 euros. El presidente de la ciudad, que ha inaugurado la nueva rotonda, ha explicado que sólo la obra ha costado más de 520.000 euros. Un montante al que hay que añadir otros 280.000 euros por la compra de una antigua parcela de la Guardia Civil para poder acometer la actuación. Precisamente fue en esa parcela donde se retiraron estructuras de fibrocemento con contenido en amianto, sin las medidas de prevención y seguridad marcadas por la ley, por lo que la obra estuvo paralizada. La actuación, que tenía que estar terminada en diciembre como muy tarde, según dijo el propio Inbroda, ha sido entregada justo ahora, en marzo. Los residuos con amianto de la obra, acumulados en el vertedero municipal desde el verano pasado, están siendo retirados esta semana.